Hola mexicanos, perrada, populacho, gente de a pie, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Eso darme gusto. Hoy yo, su profesor Sam Bush, su profesor de inglés, les enseñará a hablar el idioma extranjero. Sé que apenas saber hablar bien al español, pero no importar porque yo traeré el mejor sistema de enseñanza del idioma extranjero. Muy bien. Daremos paso a la primera clase. Hoy aprenderemos cómo decirle a mis paisanos mexicanos que la migra me apañó y me regresó a mi país tercermundista. Empezaremos con la primera letra. Todos repetir after me, o sea, después de mi, bola de jodidos. Bien. Es. Es. Siguiente palabra, toy. Toy. Siguiente palabra, tree. Tree. Y última palabra, stone. Stone. Como Rolling Stone, stone. Ahora todas las palabras las uniremos en un solo, esperen, aguanten. Muy bien. Ahí está muy bien borradito. Ahora todo lo que repetimos lo uniremos en una sola frase aquí en estos momentos. Muy bien. Ahora todos después de mí. Estoy. Estoy. Tres. Stone. Estoy. Tres. Stone. Estoy. Tres. Stone. Porque la migra me apañó y me regresó a mi país tercermundista. Gracias. Esa fue la clase de hoy. Apréndanse muy bien la frase. Estoy. Aguanten. Entonces nos veremos la próxima clase y me despido con esta frase muy inglesa. Ay. Seben. Güey. Es. Ay. Seben. Güey. Es. Ay. Seben. Güey. Es. Thank you.